Monroy, lo nuevo, lo escuchas esa noche Disco nuevo Vamos a bailar lo nuevecito de los piratas del sabor Se llama La Moyombina Ándale, súbele papá Lo nuevo Oye, payuca Los piratas del sabor Vamos, dice Cuando subimos Ibas a tocar Nos dio mucha emoción Y ahora en tu cabina queremos escuchar a Ulises Monroy Mi saludo bien Vamos bailando Ahora Para Karina Rafita Para el maniaco Chane, Lupe, ándale el lujer Familia Hernández Siempre con un guajolotazo Ese Lupe rezo con un guajolotazo Los nuevos Todos los desconocidos Súbele papi Súbele papi Uno desconocido Ahí nada más Sueve, suave Que suena la guitarrita Chúbe, suave Chúbe, suave Chúbe, suave Chúbe, suave Chúbe, suave Chúbe, suave Freddy, afea Mayos Salidas, ándale Caer Tortillas Para el Lobo Ándale Roy Para Erika Anita Monse Para Angie Blanquita Bonnie Rebe Jazz Eddie Y Eddie Puro desconocido Para quien Sonido de X-22 a huevo Ándale compadre Los nuevos Gracias Oye que sabor Dale guitarrita Boricua Dale guitarrita Guitarra Guitarra Luces Mantallas y baftes Saludos para todos mis carnales Yolo Yoba Joba Willy Johnny Kevin El camarón Siéntate Todos los malandros Pura concha Pura concha Malandros 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 El Los nuevos Los nuevos ¡Suave, suave! ¡Oye, casa! ¡Desconocidos! ¡Es el flaco Freddy Sabrita Scala! ¡Para Mariana Rebellar! ¡Para Angie y Henry! ¡Guasón y Jenny! ¡La Mónica, él y el gallo! ¡Adrián, el chupo, el blanquita monte! ¡La Erika y Anita! ¡Lobo, estás ahí! ¡Guaynito y pollo! ¡Ya no es el pillo! ¡Ándale! ¡Échale otro cachete pa' atrás! ¡Otro cachete! ¡Toda la concha, la bella! ¡Ahí salimos a San Andrés Payuca y llegamos! ¡Malazos! ¡Así nos reportamos! ¡Solo, Willy, Pato! ¡El Pato! ¡Kedy, Kevin, Johnny, Opa! ¡Kedy, Yoba! ¡Siempre Barrio Malandro! ¡Malandro! ¡Ahora! ¡La Perro Panda! ¡Súbele, papi, súbele! ¡Se acaba! ¡La voz de Roma!